¡Suscríbete al canal! 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 ¡Pero qué! ¡Pero qué! ¡Ay qué joder! ¡Pero qué! ¡Cuidado por el puro muero! ¡Oh! ¡Pero qué! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ara, Montalá! ¡Suscríbete! 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 No tiene nada de especial. ¡Eh! ¿Es amigo? ¡Joder! ¡Han roto la alarma! Aramos, Lord. ¡Venga, a por todas! ¡Venga, a por todas! ¿Qué es eso? Otra vez, tengo que ver si oigo algo. No tiene nada de especial. ¿Eh? ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Ojalá mi familia esté bien Mejor Nuestro trabajo no ha acabado Si te ocuparas de la lista del tablón de anuncios, nos ayudarías bastante Gracias por ver el video ¡Eh! Parece que estás loco por disparar a algo, pero no sabes a qué Ese saludo tiene que ser el más raro que he oído nunca Soy Seto Adopto a occidentales perdidos y les doy trabajo Tendrías que haber visto a los cuatro últimos ¿Ves dónde estoy? Pues no voy a acercarme más a la isla No es un lugar saludable Pero si vas a dar vueltas por ahí, podrías cogerme unas cosillas ¿Y para eso voy a tener que disparar? Eso depende de ti Cuando los piratas hundieron mi barco, me robaron algunas cosas de valor Quiero recuperar tres Sé quiénes fueron y sé dónde están Te lo enseñaré El primer tío es un borracho Si le sacas el reloj de bolsillo de mi padre del culo, no lo despiertas Tranquilo No lo tiene en el culo El siguiente apuesta Suele ir con los jugadores de póker Tiene el colgante de mi madre El tercero es duro Cuidado con él Tiene mi cuchillo de la suerte Con empuñadura de palisandro Ese idiota lo usa para matar gente Intentaré recuperar tus cosas Buena suerte Eh, ¿quieres comprar algo? Muy barato Buena calidad ¿Vendes un viejo colgante? Te lo llevaste de un barco Quizás Pero muy caro ¿Y cuánto vale? Demasiado Hacemos trato a cambio ¿Bueno al póker? ¿Los tipos de dentro? Tiburones Me quitan el dinero Quiero hacer que paguen ¿Cómo? Quiero mis 300 dólares Quiero que lloren ¡Haz que lloren! Entonces te doy viejo colgante Prueba suerte al póker ¡Haz que lloren! ¡Gracias! 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 Imposible. Ya veo. Yo paso. Puedo estar así todo el día. Yo veo. Subo tu apuesta. Yo subo. No juego esta mano. Yo veo. Voy a pasar. Voy a pasar. Voy a pasar. Voy a ver. Veo. Voy a ver. Yo paso. Yo paso. Yo subo. Voy a ver. Voy a ver. Ya veo. Yo subo. Abandono. Toma. Me retiro. Genial. Genial. ¡Gracias! ¡Gracias!